Música Vale, aquí sí, aquí sí que vamos a coger a Junkerkin Madre mía gente, disculpadme Sé que hay gente que me veis Y cada vez que digo la palabra coger de elegir a un personaje Sé que posiblemente os estáis descojonando de mí Pero bueno, es que es así gente Es que es la palabra que se utiliza aquí en España Y lo siento, lo siento Sí que digo la otra Pero me cuesta, vale Disculpadme si escucháis algo raro Mira esto Me gusta mucho esta skin Para ser de un pase de batalla Está chulísima Mira Mira el efecto que tiene Es que incluso hasta me gusta Hasta más que la Que la de Orisa No sé si a vosotros os pasa lo mismo Pero a mí me gusta muchísimo Mira, es que mirad el arma Le sale el fueguito Cada vez que eso Me gusta, me gusta Ay, he fallado Ay, 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 me he equivocado Me he equivocado Perdón Me he equivocado, me he equivocado Perdón Vale No, mierda He fallado Vale Ay, he vuelto a fallar Me cachis Ahí, uno menos Va Voy a por ti, eh Es que me da igual Hombre Y va por la otra Así A la Junker King Ahí está Me la suda la sombra Me da esa Uy Mira, 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 mira La hemos cogido ahí Gracias La verdad es que si Me han hecho Que quede a salvo, eh Venga, va Es que me la suda Yo ahí va Venga, va Por si queréis Moveros más rápido Ahí está Ahí está Vamos Yo no puedo, eh Bueno, hemos fallado Pero bueno, da igual Seguimos Bueno Vamos a seguir Vale Ay, 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 ay Ay, ay, perdonadme Disculpadme A ver Habéis visto Llevamos unos minutos Pero Acabo de toser en este momento Ya voy mejor de la voz Esta semana Sí que ya puedo decir Ya Vamos Bien Con la voz Voy a romperlo Me da ilusión, gente Ya voy bastante bien Si sigo así Esta semana Ya Sí que podemos Ya Volver A ver Ay, ay, ay Me he quedado ahí Me ha salido fatal Vale Tío, 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 tío Tío, tío No puedo, no puedo, no puedo Me pongo nervioso Me he puesto nerviosa No sé si se ha notado Ay Ay, por favor Espera que voy Que voy Ay, por Dios A ver, gente Si me escucháis Disculpadme Pero Es que me aparto Incluso, ¿vale? Me aparto Pero es que ya no puedo Ya está, venga Eh, 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 eh Ahí ¿Dónde está? Me cago en todo Vale Ay, 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 ay Venga, vamos a ello Venga, vamos a ello, gente Es que voy Voy detrás de ella Voy detrás de ella Me cago en todo Porque no me hacen Ni puñetero caso Ay, perdón Esperarse Que me voy a aprovechar Aprovechar Ay, ay, ay Guau Es que se nota Ahí vamos Venga Tío, todo el equipo Tío, no puede ser esto, eh No puede ser Que nos esté a punto De pillar Nos ha pillado Ahí se ha ido Venga, va Vamos a por él Tío, si me Hacen un poquito Estaría bastante bien Ay, 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 ay Ahí está Ay, ay, ay Que me está dando Y no me estoy curando Necesito sanación A ver Voy a seguir Porque necesitamos Aumentar Ahí Venga Tío, venga Que tenga que estar aquí Vale Vale Gracias Uy, uy, uy Ese Vale Nada, nada Ni aparece Siquiera A ver Nosotros Aumentamos Tenemos que seguir Porque es que si no No podemos Ven aquí va Que yo te protejo Va Es con encima Que os pongo el movimiento Ay, 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 ay No puedo más Ay, tenemos una Tenemos una Mercy Ah, bueno Es que han cambiado Vale, vale, vale Venga, va Me voy a venir Por aquí Voy a venirme Por aquí Y por aquí Porque sé Que el otro Está ahí Pero es que Está en esta Zona De aquí Espera Que voy Espera Que voy Tío Pero por qué Mi equipo No me viene Necesito que me venga Mi equipo Mira, mira, mira Me ha servido Estupendamente No, no, no Es que me voy a morir Tío Por qué La Kiriko Y La La Mercy ¿Dónde está? No me están No me están Me está curando En vez de darle Al otro Necesito curarme ¿Qué tengo que poner? Que me cure A ver Que pasa mucho Que pasa bastante Gente Que Lo digo Porque me Me frustra Un pelín Pero Es como Se puede Vale No somos Perfectos Que yo Fallo Muchísimo Y lo sabéis Voy a venir Aquí un momentito Necesito curarme Vale Es que si no No puedo Gente Ven, ven, ven Ven conmigo Tío Los tres Contra mí Los tres Contra mí No se puede Gente Ala Me ha dado Un cabezazo Venga Bueno Por lo menos Ya hemos hecho 81 Que hemos Avanzado Bastante ¿Cuántos he hecho? He hecho 16 Mira Para no Elegir Muy a menudo A Junkengkir Pues Creo que Está Bastante Bien Vale Está muy lejos Vale 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 Venga Vamos Venga ¿Dónde está? No la veo Ahí está Ahí está A ver No entiendo Mucho La La dinámica De Junkengking De su Ulti Pero sabemos Que es tirar Para adelante Y se los llevan Pero acabo De Matar Dos veces A la enemiga Junkengking Ahí Bueno Ya Mi Vale Se ha ido Tío En serio Me da Por saco Venga Moverse Un poquito Mejor Va Que aguento La tenía Tiro La tenía Tiro Y No puedo Bueno Tiempo Extra Eh Precisión Con el Arma Bueno Si es que Se sabe Pero bueno Estoy muy Desentrenada Con ella Pero Diecinueve Gente Diecinueve Y Tres Asistencial No está No está Tan mal Espera Que voy 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 Pero es que no puedo Eh Vale Me acababa con la otra Me acabo Me acabo en todo En aquí Es que Bueno Bueno no pasa nada Lo hemos hecho gente Lo estamos haciendo Si esto sigue así Si esto sigue así Si ya cuando Cuando ya no me escuchéis De hecho Lo avisaré Cuando ya no me escuchéis Porque es que No quiero ver un vídeo De la historia Por ejemplo De Mauga No quiero verlo Y estar cada dos Por tres Puesto Siendo Gente Es Es lo único ¿Vale? Vale Ok Vale Toma Para ti Me gusta mucho Veintitrés Y al final Cuatro A ver cuánto ha hecho Diecinueve Vale Está Está bastante bien Eh Si 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 Bueno Pues no está mal Eh A ver Eh Zenyatta Y la Guido Creo que ya son los que más Eso Veis El nivel Tres Gente Nivel Tres Bueno Ahora cuatro No La he tocado Pero no tanto Pero Sin embargo A mi Jungenkin Me gusta manejarla Es Ya os digo Es su Ultier Lo único Que Que así No termino yo Mucho de coger Tirar Para adelante Pero bueno Si que Eliminar De hecho Hemos eliminado Dos veces A la Jungenkin En el Emiga Vale Hemos hecho esto A ver si tenemos Una Mira Tenemos la de esperanza Vamos a ver el momento destacado Que nuestra querida Ia Nos dice Eres buena Que después Eres una mierda Pero bueno No pasa nada Gente Ya sabemos Como Como es La Ia de Overwatch Así Así de simple A ver De hecho Esta Esta skin Me encanta Me gusta esta skin De hecho Tengo Dos skins Ok Vale Si No ha sido Mala partida Hemos eliminado Primero a la Kiriko Y después a este De hecho Esto ha sido Al final Mira gente Soy nivel 4 No se ni como Soy nivel 4 Y no se ni como Me mantengo Pero bueno Gente Ahí está Así que gente Me despido De todos vosotros Espérate Espérate Que se para el mundo De hecho Una De De Hanzo En Ilios Espera Iba a cortarlo Pero es que no me había dado cuenta Voy a ver Que es lo que me considera Por favor Gente Ya Ya tengo un Vida Con Hanzo Que me Me lo ha hecho No se ni como Me lo ha hecho Pero bueno A ver A ver la partida Vale Si es que estaban Vale Me lo he llevado Me lo he llevado Si Vale Es que es difícil Estando con Con esta Con Farah Volando Dándola ahí A ver No ha sido la gran cosa Vale Pero bueno No pasa nada Hemos hecho Nos ha considerado Que ha sido El matar A Cassidy Ha sido Una buena Aquí Bueno gente Me despido De todos vosotros Ahora si que si Nos vemos En un próximo video Chao Chao ¡Gracias!